Bueno, estamos a lunes a la tarde, una semana que viene bastante atípica, la comenzamos con un vivo en nuestra fanpage, en Sunchales Día por Día. Estamos acá porque en la semana pasada estuvimos aportando, estuvimos poniendo nuestro granito de arena desde donde podemos como siempre y estuvimos haciendo un poquito de promoción para Ema, ayudando a Ema, a su familia, a Emi, para poder concretar esta cirugía. Una cirugía que tiene Ema programada para mañana, para mañana 31 de agosto en Santa Fe. Hagamos un repaso rápido, Emi, de qué se trataba, qué es lo que estábamos, por qué era el beneficio, para qué estábamos vendiendo estos numeritos. La realidad es que nos dieron turno el mes pasado, como yo comenté, a una semana nos dan turno para poder operarla. Ellas tienen que sacarle un tornillo por una fractura de cartílago de crecimiento y descubren que tienen necrosis en la cadera. Mañana cuando la operen van a ver, que yo he explicado, que la necrosis sale como una mancha blanca en la cadera y tienen que ver qué es esa mancha blanca y cómo va a ser su tratamiento. Nos pasaron los costos de lo que cobraban fuera de la obra social, porque habíamos aclarado que nosotros teníamos obra social, pero fuera de la obra social tenemos costos bastante altos, de la cirugía y de la medicación que probablemente ella necesite después de la cirugía y todo el material ortopédico en el caso que yo iba a necesitar. Bueno, perfecto. Esto va a ser mañana, ustedes están viajando esta noche y bueno, hoy vamos a hacer el sorteo, ¿sí? Emi y en realidad a Ema le voy a preguntar desde allá, desde lejitos. Ella está con nosotros, nos está acompañando, pero es una adolescente y como todo adolescente tiene vergüenza, ¿sí? Ema, ¿tenés miedo? ¿Estás lista para la cirugía? Más o menos, porque es raro volver a entrar al mismo lugar. Y da un poquito de miedo. Bien. Es una cirugía que ¿cuánto tiempo lleva más o menos? Si todo va bien, es una cirugía que no demora más de una hora, pero como se complicó el tema de sacar el material ortopédico, consideran que puede ser de una hora a cinco horas. Nosotros vamos con esto, digamos. Vamos con la expectativa de que tiene que operarse, pero no sabemos cómo va a ser ni el tiempo. Sabemos que mínimo una hora, pero bueno, después no sabemos cuánto tiempo más puede estar ella en el quirófano. Bueno, esto es un sorteo y nosotros trabajamos en vivo, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos en vivo. Vos sabés que justo en la entrada de la radio, Gustavo, hay una nena. Así que yo le voy a pedir a Paula que la haga pasar para que podamos ir sacando los números, para que ella pueda ir sacando los numeritos, ¿sí? Dame un minutito. ¿Vieron cómo es? Son chales día por día, aquí en la Ronda Vida. Nosotros trabajamos en vivo y aportamos lo mejor de nosotros para que todo salga de la mejor manera. Nuestros mejores deseos. Irene, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Miren la preciosura que les voy a mostrar. ¿Vení? Ahí está. Mirá, ¿nos vas a ayudar, Irene? Porque llegaste justo, justo. Irene llega a buscar un regalo que se ganó el viernes, ¿sí? De supermercado Atilra. Pero ya que llegaste, ¿me vas a ayudar a hacer un sorteo? Bárbaro, Irene. Bueno, vamos. Vamos por el último premio. Antes déjenme, en realidad, agradecerles a cada una de las personas que participó. No solamente comprando el número, sino que también aportando cada uno de los regalos, porque son todos regalados. Exactamente, eso es lo que es la aclaración. Primero el agradecimiento, porque es un chale muy generoso y ayuda un montón. Y querían seguir ayudándome, pero nosotros, gracias a Dios, llegamos al objetivo. Entonces dijimos, hasta acá llegamos. Perfecto. Y por otro lado, si los regalos fueron todos obsequios, cuando yo puse la propaganda figuraban cinco regalos y después tres personas más me donaron tres regalos más, así que hay ocho regalos. Perfecto. Vamos a hacer una cosita, Irene, entonces, ¿sí? Va todo bien. Ahí del otro lado veo que hay bastante movimiento. Perfecto. Que levantá, claro, que levantá, que se vea ahí el... Que se vea el sobre. Vos metés la manito y sacás un número. ¿Querés? Ay, después vamos a mostrar lo que tenés puesto. ¡Qué divina! Perfecto. Empezamos por el último, ¿te parece, Emi? Por el último... Por el último regalo, por el número ocho, entonces. Un desayuno de Miski. Esto es para Walter Peralta, ¿sí? Walter Peralta, si no está mirando, les va a estar llegando un WhatsApp para que pase y coordine para retirar el regalo. Vamos por uno más, ¿sí? Saque. Perfecto. Este es el número... Ah, pará, 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 pará. Walter Peralta con el 618. Sí, me podés enfocar en esa cámara. A ver. Aquí. El 618 de Walter Peralta, ¿sí? Ay, pero qué divina, gracias por ayudarme. ¿Tenés miedo? No, porque ella es una divina. Ustedes tienen que ver los videos de Irene. Bien, el número 24, ¿sí? 24, que es Rubén Pronotti, ¿sí? Le vamos a estar haciendo llegar que una limpieza facial, que seguramente la señora, la novia o la mamá va a estar súper contenta. Una limpieza facial de terciopelo, ¿sí? Vamos con más. Otro papelito, otro numerito. ¿Tenés? Todavía te quedan un montón de numeritos. El 563, ¿sí? 563, que es de Gerardo Daira, ¿sí? Él, un desayuno, otro desayuno de Miki. Perfecto. Van a desayunar los muchachos muy, muy bien mañana. El regalo, los regalos, ¿cómo los van a hacer Emi para retirarlos? Vamos coordinando. Ustedes ya están metiendo mano donde no digo. Cuando, como tenemos los números de teléfono, coordinamos con la persona que... Para poder acercárselo o que se acerquen a buscarlo. El número 32, ¿sí? Que es Eugenia Ronco. Ahí está, mostramos el numerito. Y sería el bolsón de productos de limpieza. Eugenia, para ella. Vamos con otro. Menos mal que usted no se va con las manos vacías de aquí, señorita. Con esta ayuda. El número 75, que es Alegra Margarita, ¿sí? Un postre y dos vinos. Muy bien. Ellos hacen postres también, los de Alegra Margarita. Bien, perfecto. Vamos por el sorteo de dos pollos. Yo cada vez que quiero meter la mano me doy cuenta que no debo. El sorteo de dos pollos, el 529, que es Lucas Ochat. ¿Sí? Ahí está. Después vamos a hacer una foto de todos los numeritos. Ponga su mano ahí adentro, saque otro numerito. 518. 518, el 518, que es Iván Bonome. ¿Se ven bien los números, Gustavo, para la gente? Perfecto, 518. Mirá, Gustavo, vos que sos de la quiniela, ¿cuántos 18 que hay en el sorteo? Otra vez. Otra vez yo. La próxima vez... Los sorteos no son muy fuertes. Eso hay que acelerarlo. Primer premio. Este es el primer premio. No, nos queda el segundo. Ah, bien. Nos queda el segundo, nos queda el segundo. Una caja de comestibles, ¿sí? Que es Facundo Pelliza. Mirá, gente de la casa. Lo conocemos. El 657. 657. Y ahora sí. Vamos por el lechón. No meto la mano, te juro. Vamos por el lechón. A ver quién lo gana y quién se va a hacer el lechón el fin de semana. Si invita, capaz que vamos. Jessica Schestel, ¿sí? Jessica Schestel. Ahí está con el número 33. Estaría en todos los premios, Emi. No nos pasamos ni nos falta ninguno, ¿no? Perfecto. Bueno. Desde ya, señorita, muchísimas gracias. Mire, en esa cámara la están filmando y usted se va a ver en las redes ahora. No solamente en los estados de la tía y de mamá. Escuche que le digo. Muchísimas gracias. Usted vino por un chocolate que si me aguarda un minutito yo se lo voy a dar. Emi, yo te agradezco mucho que te hayas acercado. Es nuestra forma, es lo que nosotros podemos aportar. Ema, todo lo mejor para mañana, para toda la familia. Sí. Sí, yo agradecerle a ustedes también, Moni. Y, bueno, obviamente a todos un chale que colaboró un montón. Bueno, informar que se llegó al objetivo. Nosotros vamos tranquilos. Tenemos todo lo que necesitábamos para la operación y más. Y, bueno, mañana yo voy a estar comunicando o en las redes sociales o en mi estado de WhatsApp cómo sigue todo el proceso y cómo va a estar ella después de la cirugía. Perfecto. Lo vamos a estar comentando y vamos a estar leyéndolo. Y desde ya, una vez más, éxitos para mañana. Toda la suerte. Gracias. Y los acompañamos desde aquí. A ustedes que están desde el otro lado, desde la fanpage, que nos siguen desde Sunchales día por día. Mañana los esperamos en la ronda vida para contarles cómo sale la cirugía de Ema y para que sigamos compartiendo la buena onda de siempre.